Muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Denise. Las propuestas que se han presentado y que venían en la plataforma que nos enviaron es seria, clara, sensata, contundente de lo que queremos impulsar todos los mexicanos. Por eso reconozco mucho tu apertura, tu presentación y esta gran oportunidad de que estemos aquí. Dice Sí por México, sí a las causas de las mujeres y hombres, de la sociedad civil organizada y que han encontrado un medio claro con su voz, con su prestigio, con su reconocimiento para luchar por causas justas, por las causas que necesita fortalecer el pueblo de México. Sí a la construcción de una agenda de trabajo compartida con la sociedad civil y partidos políticos que lleven a la mesa talento, capital humano, experiencia, innovación e inteligencia para sumar y construir el cambio. Un México próspero, igualitario, pacífico, donde haya paz y armonía, crecimiento económico es responsabilidad de todos. Un México en el que cada mujer, cada hombre, sin importar raza, género, preferencia, religión, condición económica, todos tengan la misma oportunidad para desarrollarse y para tener un mejor futuro. Hoy el PRI dice Sí por México, porque sabemos que la coordinación entre los partidos políticos y la sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia, donde haya competencia, donde hay equidad, pero sobre todo donde se respete el voto de los ciudadanos, porque compartimos la visión y el valor de poner en el centro de nuestras acciones y decisiones de todos los ciudadanos, juntos debemos fortalecerlas. Por más de 90 años, el PRI ha apostado por la participación ciudadana en la vida pública de nuestro país. Una buena parte de nuestra estructura como partido tiene su origen en los esfuerzos y en las luchas incontables de organizaciones de profesionistas, colonos, jefas de familia, estudiantes, universitarios, empresarios, comerciantes, que en el PRI encontraron un espacio de expresión y de participación política, pero sobre todo de representación. Así como una plataforma inigualable para crear e impulsar proyectos que fueran en el beneficio de todas las comunidades de México. Hoy la oferta política del PRI es fruto de la suma de voluntades expresadas por nuestros sectores y organizaciones que nos dan identidad, que nos dan razón de ser, pero hoy abrimos a la participación, a la propuesta, a la aportación de la sociedad civil. Tenemos un compromiso histórico con ustedes, porque en nuestro desarrollo hemos entendido que las causas son el verdadero sustento de las instituciones. Vamos a honrar este compromiso sumando la necesaria tarea de construir una gran ciudadanía, ya que la participación de la sociedad en la vida democrática es el mayor incentivo para alcanzar las metas que para todos no son comunes. El PRI es un partido donde se aprende de lo bueno y de lo malo, que ha sabido renovarse para mantener su vigencia y que hoy está de pie con el ímpetu y la fortaleza que nos da la militancia más importante de México. Pertenecemos con mucho orgullo a un partido y a un instituto político disciplinado, que resuelve sus diferencias respetando el diálogo y la pluralidad, y unido y preparado para hacer frente común a favor de las causas ciudadanas. Las y los PRIistas tenemos la capacidad de interactuar con todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales. Y como siempre lo hemos señalado, las puertas del partido están abiertas para quien quiera sumarse a este proyecto. Somos un partido en que las mujeres han encontrado el camino para ocupar posiciones de liderazgo e incidir directamente en la agenda legislativa y en las decisiones de gobierno. Y hay que decirlo con mucha claridad. Del PRI surgió la primera gobernadora, la primera senadora, la primera diputada federal, la primera diputada local, la primera presidenta municipal. Por más de 20 años hemos trabajado con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas Nuestros y con organizaciones de la sociedad civil, mujeres que presentan iniciativas y líneas de acción encaminadas a la búsqueda del respeto a la paridad y garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales, a decidir sobre sus cuerpos, a convivir en espacios seguros y a laborar en condiciones dignas y equitativas. Porque está claro que la fuerza de nuestro partido y la fuerza de México está en las mujeres. Pertenecemos a una institución formadora que reconoce el potencial de la juventud, que les ofrece herramientas y conocimientos esenciales para ser ciudadanos ejemplares y comprometidos con sus comunidades. Hoy somos el único partido político que en sus estatutos garantiza que uno de cada tres jóvenes sea candidato y que represente a ese sector de la sociedad muy importante para México. Representamos el partido más joven hoy en su estructura en el Comité Nacional porque apostamos por las nuevas tecnologías, las redes sociales, las plataformas de comunicación digital, lo cual han sido fundamentales para darle continuidad a los trabajos de nuestra organización en capacitación y en difusión informativa. Nuestro partido, como ningún otro, da prioridad al trabajo territorial, a mirar de frente y con franqueza al ciudadano. Y lo digo con total transparencia, las elecciones se ganan con votos, no con buenas intenciones. Las elecciones se ganan con una plataforma sólida como la que hoy aquí se presenta y donde nosotros decimos sí a la propuesta de Sí por México. El PRI estará trabajando y desplegando su trabajo en todo el territorio nacional basado en el respeto, en la propuesta y en la pluralidad para disentir y para tener opiniones distintas, pero siempre pensando en construir. Nuestras redes de trabajo alcanzan todo el territorio nacional. Por ello, todo hace de nuestro partido un partido de experiencia que entiende y que tiene claro el mensaje de la sociedad del 2018 y que hoy tenemos que ir con certeza y con certidumbre a ganarnos su confianza. Hoy, hoy les quiero decir que lo más importante para todos es dejar a un lado la polarización y convocar al diálogo, a la unidad, a la convergencia de nuestras ideas. Por ello, amigas y amigos, reconozco en las organizaciones de la sociedad civil el factor fundamental para la certeza, certidumbre, crecimiento y desarrollo económico de México y que todos tengan mejores oportunidades. Reconozco su trabajo de muchísimos años y hoy que presentan esta agenda, el PRI les dice a todos ustedes, ya nos comprometimos, lo vamos a asignar y vamos a cumplir. Primero, quiero invitar a Sí por México a que nos escuchen en nuestro partido, para que les presentemos de manera clara y de manera amplia no sólo nuestra propuesta, nuestra estrategia para ganar en el proceso electoral del 2021. Nosotros nos organizamos de manera territorial. La mejor oposición no es la que más grita o la que más protesta, la mejor oposición es la que estamos construyendo, es la que gana elecciones y quedó de manera clara y de manera contundente en el pasado proceso de este año del 2020. Ganamos los 16 distritos locales en Coahuila y ganamos la mayoría en el estado de Hidalgo. Esa es una oposición, la que gana espacios de participación política. Por ello también los invito a que les abrimos las puertas del partido, a que sean candidatas y candidatos de nuestros partidos, que asuman esa decisión, que participen, que salgan a ganarse el voto con nosotros, porque ahí estará el verdadero cambio, ahí estará el verdadero impulso, llevar la representación ciudadana a los institutos políticos para fortalecer y defender esta agenda en la Cámara de Diputados, en las plataformas de gobierno. Por ello les digo, sí por México, defendamos siempre niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, todos mexicanos que quieren una mejor oportunidad. Nadie nos va a regalar nada, nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Y los mexicanos tenemos carácter, tenemos orgullo, pero sobre todo queremos un país unido y en paz. Y como decía un gran mexicano, México unido alcanzará su destino si trabajamos juntos y vemos por el beneficio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.